¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar acerca del aseguramiento de metanfetaminas que hace el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los estados de Sinaloa y en Sonora. Comenzamos con lo que es en el estado de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, el 3 de febrero del presente año, personales del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional llevaron a cabo el aseguramiento de aproximadamente 340 kilogramos de posible metanfetamina en el estado de Sinaloa. Al realizar trabajos de inteligencia para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales que emplean las vías de comunicación de citada entidad federativa para el tráfico de droga, personal militar y de Guardia Nacional, al realizar patrullajes de vigilancia en el poblado de Chapala, municipio de Cozala, Sinaloa. Localizó por hallazgo en el exterior de un domicilio 12 termos mismos que al ser inspeccionados contenían en su interior sustancia con características similares a las de la metanfetamina. La droga asegurada tenía un peso de aproximadamente 340 kilogramos, la cual fue dispuesta a disposición de las autoridades competentes con el objetivo de que se realicen las investigaciones y acciones periciales que confirmen el tipo y cantidad. De estos actos se llevaron a cabo estricto apego al estado de derecho. De esta manera, el ejército mexicano y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades de la sociedad civil que la sociedad demanda. Asimismo, refrena su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y la seguridad de la población. Bueno, como podemos ver, la Sedena y la Guardia Nacional hicieron este aseguramiento en el poblado de Chapala, en el municipio de Cozalá, Sinaloa. En el exterior de un domicilio encontraron estos 12 termos, en los cuales se identificó como posibles metanfetaminas. Este es uno de los hallazgos que hizo el ejército mexicano, bueno, el 5 de febrero. Y ahora vamos con Sonora. En Sonora se aseguraron 400 kilogramos y este fue en un vehículo. El anterior fue en termos, como había comentado. Y vamos a leer lo que dice el comunicado. La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, el 3 de febrero del presente año, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, llegaron a cabo la detención de una persona en el estado de Sonora, asegurando más de 400 kilogramos de posible metanfetamina y el vehículo en Sonora. Al realizar trabajos de inteligencia para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales que emplean las vías de comunicación en citada entidad federativa, como tráfico de droga, personal militar y de la Guardia Nacional, tuvo el conocimiento del trasiego de un cargamento de droga que se realizaba a bordo de un tractocamión del cual procedía de Esquinapa, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California. Al observar que el tractocamión del que se tenía conocimiento que se aproximaba al puesto militar de seguridad estratégico Querobabi, municipio de Opodepe, Sonora, las fuerzas de seguridad procedieron a canalizarlo al área de inspección y revisión al pasar la caja seca del automotor por el equipo de inspección no intrusiva de rayos gamma localizaron 100 paquetes de plástico transparente ocultos en el techo de la caja contenidos interior 434.85 kilogramos aproximadamente de posible metanfetamina procediendo a la detención del conductor y al aseguramiento de la posible droga y vehículo. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes con el objeto de que se realicen las investigaciones y acciones periciales para determinar su situación legal y confirmar el tipo y cantidad de droga. Estas acciones se llevaron a cabo con restricto apego al Estado de Derecho y con respecto a los derechos humanos. Y bueno, el tractocamión que fue asegurado fue este. Este fue el tractocamión en el cual en el techo, en esta parte de acá, pues es donde iba alojado lo que viene siendo la metanfetamina que iba en bolsas. Desanó, conseguí imagen, sin embargo aquí podemos ver cuál era el camión trailer en el cual fueron asegurados lo que viene siendo las metanfetaminas. Y con esto, bueno, más que nada es darle más difusión a lo que vienen siendo los trabajos por parte de la Sedena y de la Guardia Nacional que sabemos que en medios tradicionales pues no se les da la difusión que merecen, ya que esto es bueno. Al detener y al asegurar esta droga, pues se llega a que, o más bien el objetivo es que esto ya no llega a los consumidores, ya no llega a todas aquellas personas que, bueno, que se les vende ya sea por fuerza o por voluntad este tipo de drogas. Y bueno, con esto es una acción más que hace la Sedena y la Guardia Nacional por el pueblo de México. Y continuaremos informando acerca de los avances por estas dependencias en lo que viene siendo la seguridad y también así como los aseguramientos que hagan por estas drogas. Bien, esta es la información que le traíamos para el día de hoy y nos vemos a la próxima.